Diputada García Medina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Yo deseo empezar comentando que cuando hablamos de la brecha salarial, de la diferencia en los ingresos que tienen hombres y mujeres, tenemos que poner en el centro que esta brecha salarial o esta diferencia tiene una causa estructural. Por eso es tan importante tomar múltiples medidas y esta causa estructural tiene también varios factores. Una es la de género, que diferencia entre hombres y mujeres y que resulta cuando uno lo observa y más en este siglo y cuando hemos avanzado en los derechos humanos, en el reconocimiento de los derechos humanos, absurdo e irracional. ¿Qué puede justificar dos elementos que se dan en esta brecha salarial o esta diferencia en salarios entre hombres y mujeres? Uno que resulta inaceptable es que se trate de mujeres y de hombres. ¿Por qué las mujeres por trabajo igual ganan un salario distinto al de los hombres? Es solamente explicable por estas razones estructurales de género que son inadmisibles. También hay lo que llamamos una segregación vertical o techo de cristal y en este ámbito lo que encontramos es que los cargos de menor jerarquía generalmente son destinados a las mujeres y para que las mujeres arriben a espacios de mayor decisión y con mejores ingresos es un reto todavía gigantesco. Por eso en estos días estamos, en este mes y a propósito del 8 de marzo, en la gran batalla por la igualdad, igualdad de derechos plenos y efectivos. Y uno tiene que ver con romper la brecha salarial y garantizar salario igual por trabajo igual. Hay que decir que en México tenemos una condición verdaderamente grave e inaceptable. El Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, señala que las mujeres en nuestro país ganan 32 por ciento menos que los hombres. Es inadmisible, esto no puede ni debería persistir. También resulta relevante señalar que para enfrentarlo hay distintas iniciativas que se han presentado en la Comisión de Trabajo en esta Cámara de Diputados. Lo que yo propuse y que fue revisado en esta Cámara de Diputados en la comisión respectiva fue que hubiera una coordinación, un convenio entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder verificar cómo estaban los salarios entre hombres y mujeres por igual trabajo, cuál era el sueldo de cada quien. Transparentar la publicidad además con la inspección del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, permitirá enfrentar esto. Y me parece sustancial entonces que le demos dientes a nuestras iniciativas, como se dice, de tal manera que vayamos mucho más allá de los pronunciamientos. Yo quiero señalar que me parece positivo, lo veo positivo, que la Comisión de Trabajo y Previsión Social haya retomado algunos de los elementos que he presentado. Uno de estos es reforzar que los patrones garanticen la no discriminación por género. Es un llamado a los patrones, patronas y patrones. También la prohibición expresa de los patrones de realizar acciones discriminatorias contra las mujeres, lo cual me parece fundamental. Sin embargo, creo que siendo esto positivo y por eso yo pido que votemos a favor de lo que representa la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los llamados a los patrones, a la parte patronal a que garantice igual salario por igual trabajo es insuficiente. Tenemos que ir mucho más allá. México está obligado. México ha ratificado el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos ratificado, y no sólo ratificado, México fue promovente a partir del año de 1975 con embajadores, con embajadoras espléndidas de nuestro país que participaron en la redacción de la CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación de las mujeres. Y una de estas tiene que ver con los salarios, no debe haber brecha salarial. También México ha ratificado su compromiso con los objetivos 2030 de Naciones Unidas para que no haya discriminación salarial. Felicito entonces, me felicito porque haya un pronunciamiento para que los patrones cumplan, pero le falta dientes. Es insuficiente, tenemos que ir mucho más allá. Y estando a favor de que se vote, ¿qué es lo que me alienta? Y creo que esta Cámara de Diputados espero que unánimemente votáramos a favor la minuta del Senado de la República al respecto, que fue enviada desde marzo de 2021 precisamente para que se modifiquen 14 leyes para introducir el concepto de brecha salarial de género y para garantizar que haya dientes y se garantice efectivamente igualdad en los ingresos, porque la desigualdad impacta no solamente en los ingresos, también en las pensiones. Es una disparidad, una desigualdad y una discriminación absolutamente inadmisible. Y haciendo votos, porque avancemos en esta ya haya unanimidad en la votación, demos el siguiente paso y que se apruebe la minuta que viene del Senado. Y yo estoy cierta que el grupo plural de diputadas que está conformado aquí… Le pediría a la diputada que pudiese concluir, por favor. Gracias, señor presidente. Concluyo. Seguramente el grupo plural respaldará esta minuta del Senado también y el conjunto de diputados serán solidarios con esta visión, porque tenemos el compromiso de avanzar en igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada García Medina. Ahora tiene la palabra la diputada Carolina Villanueva.